¿Qué pasó Diana? Y ahora te parece si vamos a ver la lista de los materiales Vamos a ver la lista de los materiales para nuestra pulserita, soy tu Eko Eko, Eko, Eko Lo que vamos a necesitar es Dije, cuentas de cristal, chaquiras, cuentas de metal o plata e hilo Llévele, llévele Llévele, llévele a sus cuentitas, la pulsera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pulseraza, bien bonita, mira, nos va a quedar así Y les vamos a enseñar, porque si la puedo hacer yo y la puedo hacer Jorge, ustedes también La pueden hacer ustedes y es más lindo Ok, te tomamos la medida, a ver Aquí, mira A ver sus medidas, joven Estoy 60, 60, 90, 90 Revienta, así no Oye ¿Qué pasó? Ay, tiene un nudito aquí, se lo quitas O ahí, con eso no se alcanza, ¿verdad? Sí, para cada uno de los, para cuáles Sale tijera, ¿no? Ok ¿Por aquí? ¡No! Más acá Más vale que sobre a que falte ¡Saya! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! No sé qué Ok Pero eso va a ser una pulserota, Diana Bueno, pero puede ser para el pie, también Bueno, eso sí, puede ser una tubillera Y una patota, mira Y una patota, ¿verdad? No, es que en realidad no quiero que nos vaya a faltar ¿Tú de qué número calzas, Diana? Ah, es que si lo subo, se ve la marca, ¿verdad? Y le voy a subir el pie ¿Eres de él? Oh, eres patona Soy patona Y no limpio mis tenis, por si no se quiera Es que mientras más sucios esos tenis son más cool Soy cinco y medio o seis Todo apunta a que yo iba a ser alta, 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 alta Pero algo sucedió Que nomás no Y no, no, aquí está Y entonces, igual que como lo hicimos con la gargantilla Y con la gargantilla Y con la gargantilla Vamos a ir introduciendo Oye, pero, ¿y para que no se salga del otro lado? ¿Le ponemos otra grapita? Puede ser, puede ser Cuestión de gustos Bueno Qué chaquirota A ver ¿Tú eras fan de Shakira? Muy fan Yo crecí con Shakira Sí Oye, a ver, ¿tú prefieres Shakira? ¿Shakira o Beyoncé? Es que son cosas muy diferentes Yo prefiero a Shakira Pero la rockerita, la de antes La rockerona La de ahorita ya no, ya no te No, claro que sí La admiro mucho Pero, pero Yo me acuerdo más bien como de los discos Viejos y, ¿sabes? Me gustaba más La onda Más rockerona Oye, ¿tú puedes bailar como Shakira? No sé ¿Y si le intentas? ¿Y si lo intento? Pa, ¿por qué lo dices? Porque moví la panza ahorita en el corte Sí Oh, señores, sí, señores No voy a hacer eso ¿Por qué no? En exclusiva En espacio creativo Bueno, pero si lo intentas tú Imagina, eso no tiene límite Tu primero con tu ombligo Tenemos la... A ver, usted puede votar Ahí va la danza La danza del... La danza del vientre Guácala, que me hace ver Y la verdad también A ver Sopa de garajol ¡Eh! Así te sale Claro O sea, tú no te... De hambre no te mueres De hambre no me muero Aunque sea te muero la pancita por un peso Por un... Por un pesote No, ya subieron la cosa Entonces van a ser cinco pesos ¿Ya ves? Luego, luego Híjole, chicas ¿Por qué nomás hay el dinero? A ver ¿Qué? Ay, ustedes son iguales No, hombre ¿Cuál iguales? O peores A ver Nada más Qué bonita fulserita Me está quedando No, hombre Si yo... Ahora no me vas a ganar Yo nací para esto Ahora no me vas a ganar Siempre te me adelantas Siempre terminas más rápido A ver Quiero también aprovechar Para mandar un gran, gran saludo A toda la banda que nos ve También en... En Arabia, Saulita Pues un saludo hasta allá Hasta Arabia, Saulita Cruzando el Charco Uruguay Colombia ¿Será que nos ven también en Estados Unidos? Es un hecho Pues un saludo Para toda la banda mexicana Y la no mexicana Que están del otro lado Les mandamos un beso Y un abrazo fuerte Bienvenidos A los tejanos Los tejanos Los cowboys Oye, ¿a ti te gusta la música country? Sí, sí me gusta No, no soy muy conocedora Pero sí, me gusta ¿Qué pasó, Diana? No quiero una chica de mundo Que Chihuahua Que yo ya salí de Chihuahua No, no, no Pero cuando sé de algo Digo, si no sé Mejor pregunto Porque luego queda uno mal Dicen que más vale preguntar Sí, eso sí Entonces por eso te digo Que no soy muy conocedora Pero sí Por ejemplo Hay una chica que canta country Que se llama Gretchen Wilson Es muy buena Gretchen Wilson Se las recomiendo, sí Porque aparte es un country muy divertido Ni siquiera es como el típico De la pajita aquí en la boca Y así Ajá Te voy a pasar la lista Ay, perdón Ya te me pusiste nervioso Te voy a pasar la lista De varias rolas que tengo ahí ¿Qué te voy a poner? Y a mí ya me está quedando Muy bonita mi pulserita ¿Eh? ¿Qué tal? ¿A quién se la vas a dar? A Chica Pau Ah, mira, ni lo pensó, ¿eh? No, hombre Es la Chica Pau ¿Qué? ¿Ya te perdonó Por andar de coqueto con Dore o qué? Sí, yo no le atando Pidiendo permiso No, no es cierto No, Chica Pau Chica Pau, discúlpame No es cierto Es broma Fue Dore Fue Dore Ella me... Ella fue ¿Cómo se llama cuando un mandil es así como grandote? ¡Mandilón! 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 Toma eso No, ¿qué mandilón? Toma eso No, la verdad sí soy muy mandilón La verdad, la verdad sí soy muy mandilón ¿Y qué? Y honesto, ¿no? Sí ¿Y qué? ¿Y qué? Oye, me voy a poner a hacer los dijecitos Les voy a decir Tú dale Y tú dale A ver Estos que están aquí, miren Estos que están aquí Vamos a ver cómo los hacemos Tenemos estas barbitas que están aquí ¿Barbitas? Sí, estas ya están hechas Estas ya están hechas Pero se hacen con hilo Y se les da vueltecita Y que queden tan gruesas como les guste ¿Ok? Se les pone la argollita esta Y ahora vamos a ponerles una de las que tenemos acá Para que quede más colgante O sea, que no quede pegada luego, luego a la pulsa Ok Eso de las barbitas me gustó, ¿eh? ¿Qué? Lo de las barbitas Ah, lo de las barbitas Sí Oye, ¿cuánto tiempo te has dejado crecer la barba? Tres días Es barba de tres días Sí, hombre No, es como de un par de meses Me recordaste un comercial de esos de cerveza que como que Ahí vengo Y el náufrago Se va en un lugar y regresa así con el barbón ¿Dónde andabas? No, si el otro día me dijeron que sí Que sí era Tom Hanks En la de esta película de casta De náufrago Igualitos Pero si ya tienes hasta tu amigo con el que hablas allá ¿Cómo se llamaba? Seguimos buscándole nombre A mi querido compadre Pues aquí está mi querido compadre Cuate, amigo, carnal Wilson Puede ser, pero no Todavía estamos en busca de Mira lo que te hice, mano Una pulsera Sí, eso pasa después de un rato de soledad ¿Qué tal? ¿Pero por qué? O sea, ¿tú por qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece qué? ¿Qué te parece? Oye, que... Vamos al paso a paso mejor ¡Amigo! Mide el tamaño de la pulsera con ayuda del hilo en tu muñeca y corta Ve colocando las piedras en el hilo y el dije Cierra la pulsera y listo Ok Pues yo ya terminé, Diana Tú en qué paso estás Ay, como siempre Pues ya estoy terminando mi pulsera, mira Cerramos con un nudito Con cuidadito Bueno, ¿te parece si en lo que cierras vamos viendo qué hicimos el día de hoy? Sí, vamos a ver todo lo que hicimos hoy Lléve, 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 lléve Llévele, llévere Bueno, pues en primer lugar Ahí estamos, ahí estamos En primer lugar Ajá Hicimos una gargantilla Y los aretes, enséñales los aretes Sí, ¿no? Y los aretes Y las tijeras No, aretes, gargantilla Y mis cincuenta mil pesos Anótele, anótele, anótele bien ahí ¿Qué tal las tijeras? Aquí está Y en segundo lugar Aquí está la pulsera Mira, ya la terminé Ya la terminé Oye, como cuando no terminas el examen Espéreme, profe, espéreme Espéreme Mira, aquí está Las pulseras Las pulseras Se las voy a modelar Qué padre Sí te salen las cosas Y morado y verde, mira Morado y verde Y yo le puse un conga de oro Pero, ¿por qué tan pequeñita? Porque es para mi sobrinita A ver, yo voy a poner Ustedes en casa Échenle toda la imaginación Le pueden colgar a Shakira Bla, 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 bla Vamos a recordar Sí El Facebook Estamos como Espacio Creativo Programa de Televisión Comentarios, chismes Preguntas, sugerencias Lo que ustedes quieran hacer en casa Díganos y nosotros vemos Cómo nos las ingeniamos acá Y en Twitter Twitter No, ya te toca a ti En Twitter En Twitter Estamos como Arroba Guión bajo Creativo T-V-C T-V-C Vamos a besarnos todos ¡Porque hoy es lunes! ¡Yay! Pues esto fue todo por leer hoy Diana Ay, ya, nos vemos Bye, adiós Adiós Chao Chao Gracias Ay, sí, ¿no? ¡Para vez!